¿Qué es la Conferencia Regional de Educación Superior? Compartimos la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en relación a que el conocimiento es un bien público, es común y debe ser compartido hacia la ciudadanía en su totalidad. A partir de esa idea global, la Universidad Nacional de Entre Ríos lleva adelante diferentes programas que intentan plasmar en el territorio esta idea esencial de la extensión universitaria. La propuesta se enmarca dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria de UNER y para nosotros es muy importante poder alcanzar la mayor cantidad de localidades posibles porque sabemos que si bien la UNER es una universidad que está distribuida en distintas localidades de la provincia, con esta propuesta estamos acercándonos también a localidades que hoy no tienen la posibilidad de contar con una oferta educativa de nuestra institución, pero que sí pueden acceder a un espacio de intercambio y formación para tratar y abordar ciertas problemáticas. En ese marco, el enorme desafío de la Universidad es compartir el conocimiento de la sociedad, compartir el conocimiento de las organizaciones y transformarse en un actor más en esos procesos de cambio que necesita la sociedad entrerriana. El programa Ciudadanía y Territorio, módulos universitarios para la promoción del desarrollo sociocomunitario, es una propuesta de la universidad que tiene como objetivo llevar a las localidades del interior de la provincia una propuesta para efectivamente promover instancias de conocimiento, de intercambio sobre distintas temáticas que hacen a la cuestión del desarrollo regional de la provincia de Entre Ríos. Es una propuesta que en otras oportunidades la hicimos con asociación con la Universidad de Lanús y que en esta oportunidad estamos tratando de generar desde la propia UNER una propuesta de estas características. El programa Ciudadanía y Territorio incluye módulos universitarios para el desarrollo sociocomunitario. Este programa tiene antecedentes de trabajo en distintas ciudades de la provincia con mirada para el fortalecimiento de actores políticos, sociales y ciudadanía en general en cada una de estas localidades. De esta forma queremos abordar y fortalecer el vínculo de la universidad en el territorio, generar espacio en estas localidades donde se puedan dar discusiones, dar debates para seguir fortaleciendo esta mirada que nosotros entendemos que podemos aportar a la generación de ciudadanía. Esto lo vamos a realizar por medio de productos audiovisuales que hoy se están llevando adelante por docentes de la universidad, ya sea el contenido teórico como el contenido práctico. Por medio de filmaciones los docentes van a exponer el contenido teórico que se va a trabajar en los talleres. Estos contenidos teóricos junto con un tallerista también de la universidad van a desarrollar jornadas de debate e intercambio en cada una de las localidades. El tramo principal lo llamamos desarrollo sociocomunitario. Vamos a trabajar un módulo que es Estado, Sociedad y Desarrollo. Otro, las escalas de gobierno y su influencia en la ciudadanía. Un tercer módulo que tiene que ver con organizaciones sociales y liderazgo para el desarrollo sociocomunitario. Y un último, la política pública y las perspectivas de esas políticas públicas. Luego de este primer tramo, que es lo que estamos ofreciendo, vamos a realizar un segundo tramo, ya más específico que tenga que ver con la gestión cultural o la gestión de la cultura. y otro que tenga que ver con diseño de proyectos socioculturales.